Si pudieras encontrar el tiempo Para dar tu amor a mí Estoy seguro Si es eso Si pudieras encontrar el tiempo Para dar tu amor a mí Para entrar Don't betray me ¿Qué? ¿Asustar a la gente? Sí. Hay que eliminar a los conductores del planeta. Así que vas a iniciar un genocidio. ¡Son una abominación! ¿Crees que soy un demonio? ¡El demonio de Empire City! No, Cole. Los dos somos demonios. Nuestro orgullo nos convirtió en monstruos. Al fin lo entiendo. Ah, creías que la esfera del rayo te iba a convertir en una especie de reluciente superhumano. Pero te convirtió en un gusano de 15 metros. Cole, no me presiones. Si me vuelvo a convertir en esa cosa, ambos nos mancharemos las manos de sangre. ¿Sangre? Tú pretendes engañar a la humanidad para que mate a cualquiera con poderes. Los conductores no son parte del plan divino. Son un producto de la ciencia. Han sido alimentados por la avaricia del hombre y nos hablan del demonio, Cole. Ahí es donde te equivocas, ¿verdad? Los conductores no son monstruos. No. Los poderes no matan a la gente. No. Es... Cole, sube a la parte de atrás de mi camión, tío. Hay que sacarlo de ahí. La Roche ha preparado una emboscada. Parece que mordió el anzuelo. La Roche, ¿lo ves desde el helicóptero? Lo capto todo. Bertrand es un animal idiota en esa forma de monstruo. Lo vais a dirigir como un cordero al matadero. Sí, Cole. Pero que el cordero no se acerque demasiado. Me vuelve esa chatarra que nos escupe, tío. Este camión no es tan resistente como tú. Está cargando. Dispárale justo en la boca del ojo. Eso. ¡Ay, se pena! ¡Devuélvele esa basura, hermano! ¡Me encanta! ¡Hermano, ataca a Gasworks! ¡Tanto dinero invertido en ese sitio tan horrible! Después de hoy no le hará falta. ¡Agárrate bien lo que viene! ¡Sí! ¡Buena! ¡Sí! ¡Para un poco! 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 ¡Listos para el impacto! ¡Sí, Diana! ¡Oye, McCraft! ¡Te acostumbras a todas estas locuras que haces! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí viene otra! ¡Casi estamos! ¡Nix y Kuo esperan ahí delante! ¡Junto con el vuelo de mis mejores hombres! ¡Va a ser el infierno! ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡Mientras está atrapada las luces! venga que pasa chato se me ha dicho que iba a dar una luz no me falta matarlo no me falta 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 me voy no 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 ¡Ostras! ¡Bisil listo! Otro fallo, sí ¡Mira, tú sabes fabricar misiles! ¡No! ¡Quien se imaginaba! ¡Está contra las cuerdas! ¡Vamos a darle el golpe de gracia! ¡Hombre! ¡Meh! ¡Hombre! ¡Gracia! ¡No meh! ¡No tiene puta gracia! ¿Verdad? ¡Uy! 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 ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Tenemos tanques de propano en el campo de batalla! ¡Ah! ¡Me gusta que tiendas bien! ¡Uy! 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 Ponen! ¡No hay tensión! ¡Uy, apuren! ¡Uy! ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Ya la vemos! ¡Argh! ¡Mirad! ¡¡¡¡sing también! ¡¡¡¡Sing too! ¡¡¡¡¡sing too!!! ¡¡¡sing too! ¡¡¡sing too! Vamos Me gusta Está mal, subí Ya será Un pedazo, mucho le dejas ¿Dónde, dónde, dónde estará? Ah, un poquito de rosa, me salió un poquito de rosa, qué guapo, a ella. Un poquito de rosa, ahí está, ahí está. Ahora va. Uff. Había de que nada dices, negra. No, no pasa bien. No pasa bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay que pasó! ¡Suscríbete! ¡Una a menos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya no eres un condutor! ¡Suscríbete! Un momento. Vale Es una novela de... De... Drama, dramática Hicieron falta 30 hombres 7 sierras mecánicas Y 12 camionetas Pero al fin retiramos el cadáver del monstruo Gracias, McGrath Has sido una inspiración Joder de puta, ahora que no puedo... No puedo utilizar, tío, lo del R1 más arraigado No, no me lo hago Sin Bertran, la milicia se está disolviendo, tío Algunos siguen sumidos en la moto Pero después de lo de hoy No creo que obtenga mucha información ¿Qué? ¿Tienes algo? Oh, sí ¿Qué te parece otro núcleo? Nos vemos cerca del muelle, en la calle 3 Sí, que eres el rey, tío Eso le digo a todo el mundo Joder, vamos a quitarlo de él Que he podido ir más rápido Pues nada Chuparlo No, no, no No, no ¿Qué te parece otro núcleo? ¿Qué te parece otro núcleo? Gracias.